Dolido, por qué no decirlo, uno por ahí tiene la espalda preparada desde la política, pero bueno, cuando enfocan hacia un pariente cercano que no está preparado para aguantar calumnias e injurias de ese calibre, realmente lo menos que tenemos que hacer es aclarar algunas cosas. Por ejemplo, no es el caso de mi mamá, mi mamá hay 12 empleadas, pero es más fácil enfocarlo por el lado político que tener que reconocer que hay un problema del trato del personal, no es las 12 empleadas solamente, son 14 personas que pidieron el traslado del hogar del niño, 3 prefirieron ir al cementerio a trabajar antes de ir en el hogar del niño. Es decir que un conflicto de 14 empleados que se fueron, más 12 en este momento, por maltrato sistemático. Aclarar por ejemplo también que, y esto lo puede decir Ayola, lo puede decir cualquier funcionario de Cambiemos que participó de esta situación a lo largo de este mes, nunca acá se habló ni de aumento salarial, ni de horas extras, ni de categorías, nada de eso. Es el maltrato de la directora hacia el personal. Y después nosotros queremos tener una, queremos clarificar un poco al vecino sobre la situación. Una situación que fue a lo largo de todo el 2016, que tuvo que tener una intervención del Intendente Ayola a mitad de año, ya por junio, con un conflicto similar, lo que pasó fue que esta vez fue en público, ante lo que era en privado, a lo mejor en la cocina o en lugares que quedaban ahí entre 3 o 4 empleados, pasó un conflicto adelante de 50, 60 personas, concejales inclusive de Cambiemos que participaron, que pudieron ver la situación. Y esto no es un dato menor, ¿por qué ningún concejal de Cambiemos salió a avalar a la exdirectora? Y ellos estuvieron ahí, ellos saben lo que pasó. Lo que pasó fue que con un micrófono en mano se fue de boca y empezó a echar gente adelante del público, a expulsar y a decir barbaridades en un acto público, para que se entienda, con el uso del micrófono. Pero vuelvo a decir lo mismo, no es el caso de mi mamá, es mi mamá más el resto un montón de empleadas que llevó a que, bueno, el tema se desmadre y que termine lo que terminó. Uno no pone ni saca funcionarios, eso tiene que estar claro, pero esa es una decisión del Ejecutivo en la figura del Intendente. Pero tienen que tener claro porque por ahí cuando uno ve lo que decía ayer en el canal o que dicen algunos medios, parece como que el empleado no quiere trabajar ni nada de esto. Al contrario, yo creo que el empleado en el hogar del niño trabaja mucho más de lo que le corresponde, porque aporta. Te voy a poner, me resulta más cómodo explicar lo de mi mamá, mi mamá es administrativa, es decir, mi mamá es administrativa bibliotecaria. ¿Quién sabe cómo trabajó mi mamá? Sabe que mi mamá debe juntar hojas, bañar chicos, ayudar en la cocina, en lo que sea, pero no mi mamá, todo el personal. Cuando ella hace la crítica hacia el personal y después a la vez también en el reportaje dice, nos quisieron reconocer como el mejor hogar del niño de la Provincia de Buenos Aires. Para que un hogar del niño sea el mejor hogar del niño de la Provincia de Buenos Aires tiene que ser que un personal colabore y trabaje como tiene que trabajar en Chacabuco. Y a veces, viste, está esa moda que se instaló en los últimos meses, en los últimos años, como que el empleado municipal es Aragán o es Nioki. No todos, puede haber algunos, sí, no todos. Y eso que llegan tarde, no solamente había un problema con una chica que pobrecita, es madre soltera, y el nene tenía que ir al centro complementario y entraba a las 8 y ella entraba a 8 y cuarto. Ese era el conflicto. Pero vuelvo a decir lo mismo, acá no es un tema de trabajo ni nada de eso, de trabajo, te quiero decir, de cuestión de plata, sino que se está discutiendo el maltrato sistemático de todas las mañanas a venir con el rebenque para darle por el lomo al empleado. Y por eso, vos no podés tener problemas con todo, Pablo. De 20 tenés problemas con 12, de las cuales 3 son contratadas, que obviamente por eso las chicas tienen que renomar el contrato, no pueden ni opinar. Entonces, fíjate que cuando vos tenés problemas con el mundo, el problema no es el mundo, el problema no es el mundo, el problema sos vos. Y venir a un canal a decir que el problema es un pedazo de comida, bueno, gracias a Dios no nos falta la comida en casa. Muchas casas están faltando. Pero creo que sea de una altitud canallesca. Entonces merece por lo menos una aclaración. Lo lindo y lo bonito de todo esto, que por lo menos la sociedad pudo ver y plasmar en su propia retina lo que es realmente esta persona. El hogar del niño tiene un plantel de personal que es para sacarle el sombrero. Yo soy la representante acá, Pablo. Mira, se me hace piel de gallina cuando vengo a decir lo que vengo a decir. Desde, mira lo que te digo, que tengo un conflicto con la cocina. Pero desde el... Ay, como todos, somos muchos, me entendés, mujeres encima. Pero la cocina funciona. Funciona todo, Pablo. Funciona todo, pero todo, todo. Es más, yo creo que el día que no puedan tener a alguien y nos dejan, eso funciona. Funciona bien. Yo les agradezco de todo corazón que me den la posibilidad de poder retratar, por lo menos tener una palabra, porque uno se siente dolida. A veces cuando... Y que lo lleven a la parte política. Yo no puedo entender como yo, que tengo un recibo de sueldo de 9.700 pesos, donde me pudieron haber hecho un montón de cosas, me hubiesen dicho, no sé, me hubiesen llamado la atención durante el año, que fui maltratadora, que no cuidé los chicos, cualquier cosa. No tengo nada, nada, nada de todo eso. ¿Me entendés? Yo soy una empleada municipal. A mí no me pusieron por política, porque eso va, pasa, fijate vos, no dura. Yo hace... Yo una gestión que estoy. Y yo... Me encanta el hogar del niño. Me encanta. Me encanta. Tengo los nenes de 4 años a 5. Y yo te digo que te causa mucha ternura tenerlo. Y te lo digo de corazón. Te lo digo y te lo aseguro. Me encanta estar en ese lugar. Lo que no nos bancamos es el maltrato que tuvimos. Y la gota que rebasó el vaso fue para fin de año, donde la señora estaba nerviosa y nos echó con un micrófono. Todo esto que yo te puedo contar son anécdotas, pero nadie las escuchaba, nadie lo veía. Pero que te echen con un micrófono, a mí me dolió mucho. Estaba todo el bloque de concejales de Cambiemos, no, Cambiemos no, del PRO, había directoras, había funcionarios. Me dio mucha vergüenza. Ya está la renuncia ahora a la espera de un nuevo director. Sí, ya está la nueva directora designada. Y bueno, ahora hay que seguir. Ojalá que el hogar sea el lugar que tiene que ser para los chicos. Hay chicos con muchas necesidades. Y bueno, creo que en un momento se soñó un hogar ahí. Se sacó, yo viví el proceso cuando se sacó del viejo hogar ahí en la esquina del CEF. Y se llevó para allá. Así que bueno, ojalá que la directora pueda avanzar, que pueda tener una buena relación con los empleados. Y bueno, le deseo mucha suerte. Sabe que la podemos acompañar en lo que podemos acompañar desde el Frente Renovador. Y bueno, agradecerte Pablo esta posibilidad y que puedas darme la oportunidad de manifestar nuestra visión de lo que pasó.